hola gracias por venir a interior 403 yo soy nora de la cruz y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo que ya en diversas ocasiones he prometido y que no me había dado el tiempo de pensar en esto concretamente pero hoy llegó el día y a manera de complacencia pues vamos a responder esta pregunta que atormenta a la gente en las redes sociales y es se debe separar al autor de la obra bueno en realidad quiero hacer una pregunta o más bien pregunta varias preguntas para abordar esta cuestión de manera más amplia digamos que o sea a grandes rasgos tuviéramos tres opciones o sea leer sin preocupación y que no me importe el autor ni lo que hace ni lo que dice ni qué piensa ni nada esa es una opción la otra es si me entero de que el autor hace algo que yo desapruebo o dice algo que desapruebo o piensa de una manera que yo desapruebo lo canceló o como dicen los chavos separó al autor de la obra o sea yo sé que el autor es desagradable o hace cosas horribles o es violador o no sé pero a mí lo que me interesa es leer su obra y entonces yo puedo tomar una distancia de lo que es él como persona para enfocarme solamente en su obra su gran obra entonces a ver este vídeo en realidad no pretende ser una esto no es un vídeo ensayo pues y no es tampoco que yo diga tengo la verdad de lo que se debe hacer lo que yo quiero compartirles en este vídeo es cuáles cuáles son mis políticas al respecto es decir cómo tomo yo mis decisiones de lectura en función de estas cuestiones que últimamente pues están mucho en la conversación pública no entonces pues en principio una de las cosas que tengo claras así muy 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 claros es cancelar 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 al autor cancelar si o sea esta esta que le llaman la cultura de la cancelación en realidad si les podría decir que no va conmigo o sea yo si tomo decisiones de lectura yo prefiero pensarlo como que yo prefiero leer a tal o sea yo prefiero leer autoras en general pero eso no quiere decir que los hombres están cancelados o sea eso no quiere decir que voy a dejar de leer hombres para siempre no ahora lo que sí sucede es que a veces leo a los hombres y me dan mucha bloguera pero eso ya es una cuestión como de gustos no es porque yo los haya cancelado yo les doy la oportunidad y de repente pues ya no me interesan tanto es más este año hice mi plan de lectura y cuando terminé de ver la lista me di cuenta de que había muchos más autores hombres que mujeres o sea había muy pocas mujeres y qué fue lo que sucedió que leí los libros de mujeres rapidísimo fueron los primeros que terminé y a lo largo del año fui tomando decisiones distintas de lectura o sea dije ahorita me interesa leer este 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 y me di cuenta de que terminé leyendo digo no he sacado la cuenta pero creo que terminé leyendo más mujeres que hombres simplemente porque hacia eso se inclinaron mis intereses y mis gustos en el momento entonces ya ni siquiera tengo que tomar una decisión consciente de hombres cancelados solo mujeres no simplemente a veces salen libros que me interesan y resulta que son escritos por mujeres así como le hicieron los hombres toda la vida en realidad que nos decían ay no pues pues no es que no queramos leer mujeres pero escriban bien no pues pues lo mismo no o sea sucede un poco lo mismo resulta que al menos últimamente los libros que a mí me resultan más interesantes por lo menos pues son escritos por mujeres así es lo que sí es cierto es que la cuestión se pone crítica cuando estamos hablando de autores vivos y que entonces leerlos o comentarlos o comprar sus libros sí equivale a beneficiarlos o a publicitarlos o a contribuir con su prestigio no y entonces cuando nosotros o nosotras decidimos leer comprar publicitar el libro de un autor que sabemos sí que es un que es un agresor o que es un este no sé evasor fiscal o que es este o que o que difunde discursos de odio no o discursos ignorantes no como estos hombres que tienen todo el micrófono del mundo y que lo usan para difundir sus opiniones mal informadas pues ahí sí creo que no es cancelar pero de pronto sí es como como yo no le voy a dar más espacio a alguien que se nota que lo usa más más espacio o más poder a una persona que ya ha demostrado que lo usa mal bueno y en el caso de los agresores que es eso creo yo que todos deberíamos poner en el congelador las carreras de los agresores yo no digo para siempre o sea tampoco es condenarlos para siempre pero por lo menos hasta que den cuenta de lo que hicieron que se aclare lo que pasó sí que sepamos a ciencia cierta qué es lo que pasó y hasta que las personas que los denunciaron pues sientan que ya se resarció el daño que recibieron pero bueno eso también es una cuestión súper súper compleja pero mi política si es esa por ejemplo o sea si si es una persona que utiliza los reflectores para decir cosas ignorantes o agresivas o para agredir a otras personas pues no no en realidad no ni compro ni compro ni leo ni reseño sus libros ni me interesa que me los regalen ni nada nada no entonces aquí es donde la gente me dice pero si el libro es muy bueno o sea que tal que así de o sea si es que el libro es misógino es misógino sí pero es muy bueno es que es tan bello es que te vas a perder una obra literaria porque no puedes tener la objetividad de comprender que si me la voy a perder si me la pierdo y sabes por qué me la pierdo este amigo defensor de la belleza porque hay tantos otros libros que también son muy bellos que también son muy buenos y que no tienen que ser misóginos que bueno pues yo creo que le podemos dar la oportunidad a esos y me puedo ahorrar de todas formas el entripado que voy a hacer leyendo pues que alguien así como que se solaza en su desprecio por las mujeres por ejemplo no en su desprecio por los pobres o sea para qué o sea yo no leo para pasarme la mal de verdad que no y entonces pues no sé si a la gente le gusta leer que la insulten pero a mí por lo menos no entonces pues no en definitiva aunque sea muy bueno aunque sea muy bello aunque técnicamente tenga todo o sea me lo puedo perder si me lo puedo perder no hay libros imprescindibles o sea por favor eso creo que ya tendríamos que tenerlo pues muy claro ahora si me dicen bueno pero ese libro marcó la historia de la literatura o sea es un libro ineludible tienes que conocerlo porque es cultura general bueno a ver qué es la cultura general es el concepto de cultura general ya no existe o sea no sé si existió alguna vez cuál es la cultura general la occidental la occidental europea no sé no entonces no no se dejen no se dejen llevar a ese lugar amiga sobre todo si le dicen pero cómo no vas a leer nunca a octavio paz no vas a leer nunca a quien se les ocurra a quien se les ocurra pues si no te gusta no o sea porque a menos que seas editor o editora a menos que seas profesor de literatura como es mi caso y que yo sí tengo que leer no sólo leer sino enseñar autores pues que por supuesto estaban insertos en culturas en tradiciones profundamente misóginas a veces clasistas etcétera etcétera pues sí a lo mejor yo sí lo tengo que hacer entonces no hay autor ineludible pues a menos que sea parte de tu trabajo o de tus estudios y entonces ustedes me dirán bueno y entonces si es parte de mi carrera o sea si es parte de mi trabajo lo leo y ya ya no pasa nada no si pasa aquí es donde viene la pregunta separar al autor de la obra sí o no no definitivamente no o sea por mucho que uno tenga que enseñar la historia de la literatura y que tengas que pasar por todas esas o sea por los clásicos griegos que yo los amo o sea eso sí los amo con locura pero que había una cantidad de misoginia increíble o que a lo largo de toda la historia de la literatura ha habido una cantidad increíble de racismo de clasismo de lo que sea pues sí hay que leerlo porque es parte del conocimiento que uno como profesional debe tener y que en su momento pues también tienes que enseñar por supuesto pero si hay que cuestionar esos valores o sea creo que es muy distinto decir enseño esta literatura porque son los clásicos porque son es parte de la historia pero eso no significa que sean incuestionables definitivamente o sea tienes que detenerte un momento para dialogar con con los alumnos y hacerles ver que pues que esas ideas que en ese momento fueron muy importantes o que era el sistema de ideas con el que se manejaban ciertos autores no tienen por qué ser fijas o que esas ideas que se presentan en un libro clásico o muy importante en la historia de la literatura no quiere decir que eso sea lo correcto o lo verdadero no 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 de hecho en realidad cuestionar las posturas ideológicas de los grandes clásicos o de cualquier autor eso es la lectura crítica está bien que los conozcas está bien que los leas pero eso no quiere decir que asumas con sumisión todo lo que te dicen no 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 o sea por supuesto que no separar al autor de la obra no no o sea no tendríamos por qué hacer eso y entonces aquí es donde podemos llegar a otro momento también muy frecuente en el cual decimos bueno está bien no separó el autor de la obra el o sea yo entiendo que el autor es cuestionable baja yo entiendo que el autor dice cosas horribles o tenía un sistema de pensamiento que ahora a la luz de lo que yo sé o de lo que yo creo pues me parece bastante pues sí cuestionable en sí mismo o el autor hizo cosas terribles y yo tomo distancia o sea no estoy de acuerdo con que haya hecho esas cosas me parece terrible que haya hecho esas cosas pero me gusta mucho me gusta mucho y lo quiero seguir leyendo allí que soy soy un monstruo soy un monstruo porque quiero seguir leyendo los libros de harry potter o soy un monstruo porque quiero este no sé o sea porque porque bueno en mi caso no las películas de judía al en pues tengo que reconocer que me gusta mucho y bueno él está en duda no se ha demostrado hay gente que dice que sí hay gente que dice que no yo en realidad no lo sé pero pues ya está esa denuncia hecha y está no puedo dejar de verla pero me siguen gustando sus películas aunque también es cierto que tiene mucho bien no las veo entonces soy un monstruo si quiero seguir consumiendo eso que yo sé que 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 está ligado a cosas con las que no estoy de acuerdo pues no no eres un monstruo no eres un monstruo amiga no eres un monstruo amigo o sea si tú quieres seguir leyendo autores varones y hay algunos que te gustan pues es normal si tú quieres seguir leyendo autores que no estás de acuerdo con sus declaraciones pero quieres mucho sus libros pues también está bien o sea nadie te va a juzgar o sea es muy tu rollo la gente lee por por placer y tiene es una de las formas de ejercer su libertad o sea cada quien lee lo que quiere leer por supuesto bueno además no existe ningún consumo cultural inmaculado a mí alguna vez en una cantina de mala muerte como yo era muy abiertamente feminista en el paso pues ya cuando se fueron mis amigas bueno mi otra amiga feminista porque tampoco había tantas ahora ya todas son feministas pero en este momento entonces pues así me arrinconaron una compañera y unos compañeros porque estaba cantando muy alegre no sé qué canción de selena creo y me empezaron a cuestionar así de ay eres muy feminista y cantas esas canciones pues entonces ya no puedes escuchar esa música porque si eres feminista a ver o sea se imaginan realmente qué nos quedaría de la cultura occidental si no pudiéramos consumir nada misógino o sea no nos quedan ni las caricaturas amigas realmente o sea no hay no hay consumo cultural impecable puro no 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 lo va a haber porque pues porque estamos todos inmersos en este sistema en el cual hay cosas que nos parecen normales aunque sean horribles aquí no 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 es como que no puedes volver a leer nada que tenga misoginia clasismo etcétera etcétera lo que sí sucede es que conforme uno se va haciendo consciente de esas cosas de manera natural uno prefiere leer cosas que estén un poco más libres de misoginia de clasismo de prejuicios de racismo etcétera etcétera por supuesto o sea eso va sucediendo conforme uno va evolucionando hacia otras formas de entender el mundo eso sí pero en el caso de que no fuera así que tú dijeran bueno la verdad yo quiero seguir este viendo ay no sé de la hora pico no sé cosas así horribles en las que salen las tilas securadas y todo lo demás creo que lo puedes seguir viendo tampoco creo en los placeres culpables no tampoco tenemos por qué decir es mi placer culpable no o sea lo importante es que al consumir esos productos pues tú no dejes de notar que hay una parte ideológica que sí es pues un área gris que es cuestionable es como cuando éramos chiquitos y nos leían cuentos de hadas o de lo que quieran y nos podían divertir para algún punto nuestros papás nos enseñaron bueno pero eso no es cierto o sea eso es un cuento no es verdad que que tus juguetes se van a poner a platicar entre sí es ficción esa misma distancia podemos tomar también con las ideas que están dentro de los productos culturales o sea de decir bueno claro o sea eso 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 el autor o los personajes lo ven como normal pero no necesariamente es normal o sea una vez que somos conscientes de estos de estas tendencias ideológicas pues no podemos dejar de notarlas y mientras ahora las notemos y no las repliquemos pues yo creo que está bien o sea podemos tener un consumo crítico de las cosas lo importante también es que nosotros sepamos por qué consumimos ciertos productos culturales o por qué nos parece trivial o por qué nos reímos de que se burlen de una cierta raza porque nos da risa si sabemos por qué bueno o sea eso ya inicia una discusión interesante creo yo hay gente que no sabe por qué o sea que te dice porque sí ya bueno ahí sí yo creo que ese consumo inconsciente es el que sí es problemático el consumo ciego de estos productos pero mientras uno sepa por qué y tenga la capacidad de tomar cierta distancia ideológica con algunos libros con algunos autores pues yo creo que que pues todo todo enriquece la misma conversación no es tanto lo que leemos sino lo que hacemos con eso que leemos pienso yo no lo sé no sé si esto sea lo que ustedes tuvieran en mente cuando me lo preguntaron pero al menos así es como yo tomo mis decisiones y en realidad creo que ya ni siquiera tengo una política estricta de sólo compro libros de mujeres sólo compro no sé qué pero es que en realidad como les digo ya últimamente de manera natural o sea mis intereses se inclinan mucho más a leer autoras pues posiblemente porque lo que dicen se acerca mucho más a los temas que en este momento a mí me interesa conocer leer reflexionar debatir etcétera etcétera entonces pues nada espero que esto les haya les haya servido como reflexión cuéntame ustedes que cuál es su cuál es su postura ante esta cuestión de cancelar o no cancelar este leer inconscientemente o no separar al autor de la obra ustedes cómo le hacen si es que se hacen estas preguntas y pues nada muchas gracias por venir a interior 403 yo soy nada de la cruz y nos vemos en el próximo vídeo y